en california en sacramento todo ahí para el teo el cebe a toda la banda aquí andamos viejos dijimos que aquí vamos a andar y aquí andamos al cielo y se te hizo realidad verdad? se hizo realidad después de tanto tiempo de trabajo que bueno que bueno pues entonces estamos esperando a la novia? eso sí creo que va a restarparse un poco porque viene más atrás pero me gustan unas si no hay que comer ahorita miento oye casi se preocupa no ahorita que lleguen allá y ahorita que chingados a ver dele de comer al novio échame la del puñito pío a ver y y Nena, me habías acostumbrado Desde tus caricias y también tu amor Quisiera como te extraño un tanto Mi alma está muy triste, también mi corazón Nena, me habías acostumbrado Desde tus caricias y también tu amor Quisiera como te extraño un tanto Mi alma está muy triste, también mi alma está muy triste Así que nos hemos faltado en la fiesta, eh Nos hemos faltado en la fiesta ¿Para ver jugar? ¿Pero a todos no viniste? No, en otras comunidades ¿Para qué nos falta? Sí ¿Para qué nos falta? Sí, pues, pero no me contrataron para acá ¿Para dónde? Para Buenavista Ah, el once que estuve ¿El once? El once que estuve Ah, ajá ¿El doce en Buenavista? El doce en Buenavista Ah, ajá Y en el charco ¿En el charco? Sí ¿Haciendo tu, Alberto? ¿Pedacera o con que sea? Permisito, eh Se cortó, pero vamos a subir la transmisión al ratito Sí Sí Estaba ver, ustedes manden sus saludos Estos son vivos Los vamos a subir Aunque no haya señal aquí ¿Era mi jefe? Voy a correr, pues Los novios Faltan los novios Estamos a punto de llevar los novios a la casa Del novio Cómo te extraño tanto Mi alma jamotita También mi corazón Gracias por ver el video 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 Gracias Gracias por ver el video 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 ¡Listo! Todas las cocineras, Don Renulfo, Don Renulfo Buenas tardes, Señora, Buenas tardes, ¿Usted criando? Cuídalo ¡Corona! Por eso digo, nos parece el novio ¿Vas a traer la coca al novio? ¡No! Provecho, primo, provecho Tú no te agüites, guerrero, amarra Puedes ir por otro platito, no te agüites Se van a ver en Facebook, se van a ver en Facebook ¡Ah! Entonces, seguidora, que bueno Seguidores más destacados ¡Hola! ¡Muchas gracias! ¿Vas a traer la coca al novio? Luftia el minוש 허� destroy ¡Puedes ir por otro mamá! Yo solamente voy a ir por otroHeB SVASlia de Manuzu Pretty Yo solamente voy aotarLA Yo solamente voy aotar poetry Você hará un can scandale Voy aotar Magazin Música ¡No! ¡Gracias por ver!